La denuncia fue hecha este miércoles por residentes en la comunidad de La Amarga, del distrito municipal de Cenoví, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, yo te voy a decir la verdad, que medio ambiente y salud pública, ellos ya saben algo de eso. Entonces, no sé, porque ellos deberían hacernos la visita a nosotros y no nos la han hecho. El año pasado, cuando comenzaron a quemar, Porfirio Muñoz comenzó a quemar esas paja que están ahí, vine en la noche y el arqueano se fue. Pasó lo mismo antes de ayer en la noche. Entonces el arqueano tuvo que salir corriendo también. Entonces eso no puede seguir pasando. Tengo una niña ahí, muchos de aquí tenemos niños también, tienen que sacarlos y llevarlos para otro sitio para no dejarlos morir. Yo estoy esperando ya la última emoción, el fracaso que pase, porque ya esta es la última vez. Y ha pasado muchas veces eso. Claro, siempre ha estado pasando. No sé que lo que tiene la comunidad, si es mío que tiene, que la ciudad ya mantiene a nadie. Para MTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.